Y traelero Carlos Alberto García, de 44 años, ¿qué no ves? O sea, ¿ciego o qué? Que no podías dar la vuelta de Churubusco para agarrar Constitución, no cabías anotarco. ¿Por qué no se vino por Avenida Colón o por otro lado? Pues es que es un carril nada más ahí. Imagínese ya con la volcadura, ¿cómo se puso el tráfico en esa zona? Pues es como si quieres ponerte una playera small cuando eres talla 40. Pues ¿cómo? No te entra, ¿verdad? ¿Habrá sido alguna falla mecánica? No, lo que yo le decía a Charro y a Rubén en la junta es por qué toda la madrugada, ahí estaba sentado el trailero viendo la unidad volcada, que no pudieron hacer algo en la madrugada para no afectar lo que se afectó hoy en la mañana desde las 6. ¿Quiere ver las escenas? De una vez, Charro, ya de una vez. Vamos con la volcadura del trailer. No, si a esta niña la vi desde la mañana reportando desde el lugar. Arely Silva, que le hizo compañía al chofer, Carlos Alberto García, de 44 años. Porque el chofer estaba sentado en la banqueta, así con la mirada perdida. Bueno, qué bueno que no huyó. Salió ileso, eso sí. Eso sí, salió ileso, compañera Arely. Pero oiga, usted lo sabe, como ley de estrada que trabajó la nota, muchas horas la vialidad colapsada sobre la avenida Churubusco en esa curva que conecta con la avenida Constitución en Monterrey. Arely, pues ya ahorita ya está despejado, eso sí lo sé. Pero desde anoche a las 11 hasta hace rato estaba todo trastocado. Todo mundo llegó tarde a sus trabajos, a su destino. Todo mundo, todo mundo. Adelante, Arely. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciada. La saludo con gusto, ya sí es. Y seguimos viendo los impactos de no contar con los carriles express de la avenida Constitución. Y como ya lo mencionaba usted, este accidente colapsó la vialidad donde miles de automovilistas fueron afectados para llegar a sus destinos. Este accidente que ocurrió en la noche del martes a las 11, fue lo que nos comentaron las autoridades. El conductor de esta unidad pesada, el trailero identificado como Carlos Alberto García, de 44 años, resultó ileso tras la volcadura de la unidad de la que transportaba 8 toneladas de agua embotellada. Circulaba por la avenida Churubusco, tomó la lateral de la avenida Constitución para tomar esta curva que estaba muy cerrada y el peso de la carga fue lo que provocó que perdiera el control y las llantas traseras golpearan la banqueta. Como lo comento, afortunadamente el chofer no sufrió lesiones de consideración y se impactó, tampoco fue, bueno, no sufrió lesiones de consideración y tampoco fue trasladado a un hospital. Pero la vialidad se vio trastocada en todos los alrededores de esta zona. Algunos automovilistas optaron por tomar la avenida Miguel Alemán, la avenida Constituyentes de Nuevo León, también la avenida Benito Juárez en el municipio de Guadalupe. Todas estas alternativas, bueno, todas se encontraban colapsadas debido a los desvíos que provocó este accidente y pues ya finalmente la vialidad fue reabierta a las 10 de la mañana tras las maniobras de... Se encontraban tres grudas en el lugar y pues en ese punto también se encontraba protección civil, tránsito del municipio de Monterrey que estuvieron ahí abanderando la zona durante esta mañana y pues prácticamente la avenida Constitución se convirtió en un estacionamiento debido al accidente. Automovilistas circulaban a menos de 10 kilómetros por hora, toda esta carga vehicular comenzaba desde Miguel de la Madrid, desde el municipio de Guadalupe, también lo mismo pasó en la avenida Churubusco, colapsó la vialidad en su totalidad en los alrededores y esto fue lo que ocurrió esta mañana, la vialidad colapsada totalmente para los automovilistas que venían de Guadalupe y se dirigían hacia el centro de Monterrey. También en el lugar es importante mencionar que en la avenida Constitución solo estuvo habilitado un carril de tres y en la avenida Churubusco pues los automovilistas no se podían incorporar hacia Constitución y eso fue lo que, el caos vial que ocurrió esta mañana de miércoles. Y es Arely, fíjese, nuestro compañero Oscar Soltero que es el director de cámaras de este noticiero y que estuvo ahí en esa vialidad colapsada, andaba volando el dron porque entra desde muy temprano, una de las opciones era abrir el carril exprés ante esta emergencia, ¿verdad? Ah, no, tránsito y todos, no, 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 nada más un solo carril. O sea, pudieron abrir el exprés, maestro. Ahí está la imagen, ahí en lo color naranja, en la lateral. ¿Qué te cuesta? Uno que iba sobre Constitución y el otro el carril exprés. Correcto, Lígia. Era una emergencia, era una urgencia, compañero. Y se necesitaba un intenso operativo también de tránsito, del municipio. Se vio muy mal. Porque esto, a la hora pícolic, con la vialidad completamente colapsada por este accidente y teniendo la oportunidad de habilitar, al menos durante el transcurso de la mañana, y bien cuidado por los elementos de tránsito, pudo haber sido una opción, Lígia. Ahí está la diferencia. Claro, pero como que no estamos preparados para las emergencias, para alguien que le mueva el ratón, que diga, órale, por aquí, por allá. El detalle es ayudar al automovilista, al ciudadano. Estas imágenes hablan por sí solas. Parecía un estacionamiento. ¿Qué no lo veían los jefes de tránsito? Digo, pregunto. Guadalupe es Churubusco, ¿verdad? Y acá Monterrey con Constitución. Monterrey. Era Monterrey. Oiga, señor Gloria, pues, ¿qué? ¿Qué le faltó? ¿Qué? ¿Por qué no abrieron esa...? Justo, perdónme que le interrumpa, pero justo en ese tramo del carril express es donde no está afectado como tal la vialidad por lo de las lluvias. Exacto, por lo de las lluvias. Es un poquito más atrás. Ahora, era un carril, maestro. Nomás era un carril. Verá, no te estoy diciendo todo. Ahora, yo quiero mucho a mis amigos traileros porque sé que se avientan largas jornadas de trabajo, sé que andan muy cansados, sin comer, etcétera, etcétera, pero por favor, necesito que nos ayuden. Carlos Alberto García, de 44 años, que fue, qué bueno, como dice Arely, no resultó lesionado, qué bueno, pero lo que pasó es desde anoche en Churubusco, ya venía Constitución, nos dejó en la mañana un caos vial impresionante que afectó la ya de por sí complicada vialidad matutina de la zona metropolitana porque el efecto se sintió en todos lados, compañero. Chílica. Si ya saben los traileros, son bien picudos, se la saben de todo a todo en las carreteras, si ya saben que esa vuelta está muy estrecha y que no caben, pues no te vayas por ahí, maestro, no te vayas, porque luego pasan estas cosas y todos las llevamos de una u otra forma. Hoy hubo muchos trabajadores, y se lo vuelvo a repetir, que llegaron tarde a la chamba, hubo otros que no alcanzaron a llegar a sus clases, otros más que se retrasaron en esa cita médica, o el compromiso al que iban. Y así le podría citar muchos casos, pero creo que ya entendieron el sentido del mensaje. Les encargamos mucho, por favor, una ciudad como Monterrey, compañero, no se puede paralizar de esta forma. Necesitamos que todos se pongan pilas, porque si no esto va a colapsar horriblemente. El tránsito de Monterrey debió haber dicho que no le llegó agua al tinaco o qué, en decir, oye, abre, abre, rápido. O sea, no se ponen en los zapatos del afectado y sobre todo recuerden que ya la cosa está muy complicada, con tantas obras en proceso, con los cierres por daños de las tormentas, como para todavía agrégale este tipo de situaciones, por favor. Y traileros, yo los saludo desde esta trinchera, pero nada más pónganse abusados y manejen con precaución. Yo no sé cómo se sienta Carlos Alberto García, de 44 años, que desde anoche se subió, ¿verdad?, a la banqueta. A la banqueta prácticamente, Lick. No se sabe si es por el exceso de velocidad o a lo mejor una adormitada, una falla mecánica. Llevaba ocho toneladas de botellas de agua. Le ganó el peso también, puede ser. Le ganó el peso, ¿verdad? Pero si ya saben ellos, pues en qué cabeza caben, hombre. ¿Qué torpeza la tuya, Carlos Alberto García? No, hombre, no, no. Todo mundo llegó trinando de coraje a sus destinos. Lick, imagínese que esto hubiera ocurrido en pleno regreso a clases. Ahora, toda la gente que viene de Miguel Alemán, Benito Juárez, Ruiz Cortines, ahí se hicieron bolas y ya no podía salir, ya no podía salir por Constitución. Le decíamos a la gente, vete por Colón, vete entre las colonias que estaban ahí alrededor, vete, búscale. Ah, no, pero todo estaba bien. No, no había para dónde hacerse, Lick, porque terminó por hacerse un cuello de botella. Porque toda la gente que viene de Churubusco, la única es tomar Constitución por los carriles regulares, porque está cerrado la incorporación a los expresos. O sea, no había alternativa, Lick. No había. El compañero Oscar Soltero con el dron, pues les decía a los elementos de tránsito, abrí el carril, no he recibido órdenes del jefe, hasta que el jefe diga, por favor, hermano. Fue una situación que qué bueno que quedó en situación... Material. Material, ¿verdad? Que no cobró víctimas. Pero, pues, todavía te ves, ves la tempestad y no te hincas, bola. Pues ya, hombre, por favor. Y acaba de abrir ahorita. Sí, sí. Al cuarto a las 12, acaban de abrir. Ahora, si nos están escuchando los jefes en los trabajos y de pronto llegaron tarde algunos de sus empleados, también que sepan por qué, ¿verdad? La cobertura que hicimos con Telediario Matutino fue muy amplia. Sí. Y todo el mundo decíamos, híjole. Que les den chance, pues. Pues que les den chance, ¿verdad? Pues sí. Y si no, pues defiéndete también con el jefe, decirle. Si no vivo allá en la del Valle, ¿verdad? Vengo acá desde Juárez, desde Guadalupe. Guadalupe. No, no, no. Qué feo estuvo esto que desde anoche pasó y que se pudo haber arreglado durante la madrugada. ¿Están de acuerdo todos aquí? Sí, sí.